Sog, por favor, aparece. Sog, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Sog? Por favor. Por favor. Y hago directo hasta terminarlo. O sea, corto, pero lo termino en directo. ¿Cuántos bits son? A ver, no es tanto. Son 20.000 bits. No es tanto. No es tanto. Y cuentan los capítulos de anime. Si donan para un anime, también cuentan para el God of War. También cuentan. Generoso. Generoso. Puto generoso. Y entro al sorteo para ir a Catar. A lechazos te lleva a Catar. A lechazos te lleva a Catar. Vas a ver. Ahí, así vas a ir a Catar, vos. Vas a ver cómo te lleva a Catar. Vas a ver cómo te lleva a Catar. 20K. Por comprar la Play 5 y el God of War. A ver. A ver. No es mal precio. No es mal precio. No es mal precio. No es mal precio por ningún lado. No se puede jugar en el 4, pero ustedes no quieren verlo en el 5. Tengo la captura ahora más sexo del puto gato. De el gato. El gato. El gato. El gato. No lo voy a dropear. No lo voy a dropear. No lo voy a dropear. Muchas gracias afición. Este para nosotros. Sí, Fer. Muchas gracias. Y fanboy de Gugu. Este pan 19. Just 3 subed for 11 months. Vamos 11 meses. Gorda puta. Oyala. No lo gastes en ir a Gringolandia. Gorda puta. Ramera. Fácil. Libidinosa. Lujuriosa. Obscena. Ninfomana. Y promiscua. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Sí. ¿Por qué me tratas así? Fanboy de Gugu. Just 3 subed for 3 months. Buenas gordita linda. Para cuando una noche de terror. El sábado podemos hacer una noche de terror. ¿Pero por qué me tratas así? Todavía que quiero. Muchas gracias afición. Muchas gracias por nivel 1. Todavía que quiero. Comprar el puto juego para jugarlo con ustedes. Para que no se sientan la única comunidad que no ve el juego. Para pasarlo con ustedes. Para divertirnos. ¿Me tratan así? ¿Darkrai lo haría gratis? No. Darkrai va a cobrar también el God of War. Y él no va a permitir que los capítulos de anime cuenten para el God of War. Yo sí. Yo sí. Yo te cuento todo. Todo. Yo ya regalé tarjeta de Play, chupapija. Y de Twitch. Eres un santo. Sí, Jesús. Soy un santo. Soy un santo. ¿Te sabes por lo menos el lore del game del God of War? Cuando salió el God of War. Yo ya tenía 20 años. Mil bits. Y desbanean del Discord de paso. De Eric. Te desbaneo del Discord por mil bits. No sé por qué te banearon. Pero pido que te desbaneen. Vamos. Hay que luchar. Hay que luchar por este Game of War. God of War. Hay que luchar. Es más. Lo tiendo. Lo compro. Lo compro en físico el juego. Gasto más. En una tienda que seguramente me rompa en el orto. Voy y le digo en físico. Dame el God of War. Pero dame el God of War. ¿Querés la edición coleccionista? ¿Querés la puta edición coleccionista? ¿La querés puta? Si la encuentro la pago. Pero se tiene que llenar la barrita. Para el colecciones. Es buena idea. Por esto el reseñas es mejor. Gracias Danilo. Muchas gracias afición. Está para vosotros. Danilo Ocl just resubed for dos months. Sexo. Eso lo podemos ver mañana. Quiero ver cómo llegamos. A ver. Y te digo. Ximap. Muchas gracias afición. Está para vosotros. Sí. Ximap barra baja 18. Just resubed for 15 months. No sé si llegaremos. No sé si llegaremos. Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia. No te voy a dar más dinero. Lo siento. Me lo gasté todo en putes. Pero Tach. Por favor Tach. Muchas gracias afición. Raiden. Gracias por los 15 meses. Raiden 383 just resubed for 15 months. Buenas abuelito. Como esta hoy. Bien. Nadie va a pagar un anime. Nadie va a pagar un anime. Por favor. Y ya de paso colaboran para el God of War. Un Boku no Hero. El segundo capítulo de Mob. Que sí. Lo dejaron de cumear. Pero sigue un poquito cumeado. Blue Lock. Blue Lock. El puto Blue Lock. Surdos. El anime es para otakus culeaos. Es verdad. Nadie pagó por las quintillizas. Para Bleach. Para Chai Son Men. Por Blue Lock 2000 bits. Para Chai Son Men. Mañana sale Chai Son Men. Veinte más para Bleach. Bleach se ha estapado hasta el capítulo 6. Muy caro. Yo la verdad estoy... Sí, Deri. ¡Vamos! 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 Dale, quiero mi desvan. Una pregunta más. Esto me cuenta como un cap de manga de verdad. Te cuenta. Desvanena de Eric. Alguno de los mods del Discord. Desvanena de Eric. Muchas gracias. ¡Vamos! Hay que llegar al 10%. ¡Mil bits más! Gible, dejá de robar. No lo desvaneen. Uno donaba 2000 bits para que no lo desvaneen. A ver, hoy tenemos los memes del Discord. Voy a avisar algo de entrada. Luego pediré algo más. Lo recuerdo, Jesús. Está para vosotros. Sabes que lo recuerdo todo. Que no es fake. Y Pablo Live just resubed for uno months. Que no es fake. Pablo, muchas gracias por el nivel uno. Que no es fake. Ahora, les voy a comentar algo. Con los memes del Discord, hoy me voy a poner algo especial. No voy a aceptar ningún meme de Discord que sea de TikTok. Que no sea racista, homofóbico o machista. O que me haga reír mucho. ¿Está? Quiero que eso quede súper claro. Hoy se van a discriminar todas las minorías posibles. Todas. Todas las minorías posibles van a ser maltratadas hoy. Hoy se combinan el lunes de machismo, martes de misoginia, miércoles de racismo, jueves de antisemitismo, viernes de terrorismo, sábado de abusos, domingo de descanso. Porque un día hay que descansar de todo eso. Domingo de tregua. Un domingo de tregua. Todo. Se combina acá. Gordofobia. Gordofóbicos somos todos los días. A ver, si sos gordo ya te miramos mal. No, pero no debería ser así los huevos. Los huevos. Les voy a contar algo gracioso antes de empezar. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. PNR, la bestia. Muchas gracias por el prime. PNR, la bestia. Just resubed for uno months. Braidman, muchas gracias por los siete meses. Domingo de holocausto. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Braidman 567, just resubed for nueve months. Más de siete meses con el abuelo listo para la funa. Listo. Les voy a contar algo. ¿Vieron este reloj? Bueno, cuando estaba en Estados Unidos entrenando, yo ponía la caminadora, viste, y veía que con siete, ocho o nueve de velocidad, era como muy fuerte y decía, estoy tan gordo que no puedo ni correr. Veía el reloj y me marcaba que había corrido 2,5 kilómetros, 2,5, 2,5, 3, y decía, tan poco hice y había hecho, y había hecho buen tiempo, viste. Y hoy fui al gimnasio, viste, y me pongo en la cinta. Muchas gracias, afición. Franco, muchas gracias por el nivel uno. ¡Sí! Y me pongo a correr, viste. Fran no uno, just resubed for uno months. Y puse la cinta en diez, once, y iba bárbaro, viste, tranqui. Y termino y veo que la cinta me marcaba como cinco kilómetros, viste. Y miraba el reloj y me decía 2,5 y digo, me cagaron con el reloj. Me cagaron, ¿cómo puede ser que esto me marque 2,5 kilómetros? Ya acabo de hacer cinco, viste. Y bajando la escalera del gimnasio, me pongo a pensar, pero claro, mongólico. Si ellos no miden por kilómetro, ellos miden por milla. Pelotudo. Qué mongólico que soy. Con razón no me daban las cuentas. Tremendo tarado era. Qué mongólico. Ahora me empezó a dar todo. Ahora sí empezó a tener sentido. Con razón el reloj decía 2,5 ml. Dios mío. Qué buena historia, Gibel. Felicidades. Felicidades. Sí, tu mamá me está aplaudiendo desde el cuarto, pedazo de puto. No? No. No? Gracias.